esta conversación. Durante la campaña el año pasado, la bibliotecaria y wikimedista Sophie Reverdy, que organizó el maratón de edición aborto en Maryland, junto con el Fondo para el Aborto de Baltimore. Ese evento sirvió, pues tantas cosas nos emocionaron. Fue una formación en activismo informativo y recaudación de fondos para el Fondo Abortista. Varios académicos y activistas se unieron en Baltimore, así que fue una colaboración muy emocionante entre varias instituciones y también el evento tomó lugar en una librería anarquista local y que también proporcionó fondos al Fondo de Abortos Locales. Así que el tema de la campaña es solidaridad. Así que pensamos que fue una muy buena oportunidad de invitar a esas cinco personas de tener una conversación juntes acerca de qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y también de estar en conversación con ustedes acerca de las preguntas que están saliendo para ustedes sobre ese evento. Entonces ahora se lo voy a pasar a Sophie. Muchas gracias. Solo quiero agregar que esto fue un proyecto muy especial para mí, pero yo diría que mis colaboradores fueron mis iguales en este proceso de organización. Y de hecho, la idea salió de una amiga muy querida, de Alicia. Así que vamos a compartir. Yo voy a compartir mi pantalla primero y esta persona es Sophie. Bueno, entonces pueden ver mi pantalla. Entonces voy a comenzar y después lo voy a pasar a Aisha. Como mencioné, Alicia es una amiga muy querida mía. Ha sido activa con arte y feminismo. Feminismo. Yo trabajo como bibliotecaria en una escuela técnica en Baltimore, cerca del capital de Anápolis. También he servido como embajadora regional para arte y feminismo. En mi área. Y Alicia es, es historiadora de medicina. Y ha estado revisando Wikipedia y notando varias brechas en la información en su área de experiencia y academia. Una de las páginas que necesita ayuda, según su opinión, es una página acerca de la historia del aborto en Maryland. Y lastimablemente le faltaba mucha información de alta calidad del estado. Y ella consideraba pedir el apoyo de sus alumnos para que agregaran al artículo para que fuera mejor y luego tener un maratón de editación. Pero enfrentó algunas barreras y retos, incluso la falta de fuentes publicadas a nivel local, que es demasiado importante en este momento en Estados Unidos, ya que estamos luchando contra lo que pasó con Roe versus Wade. Así que esto es algo que es demasiado importante. Así que se lo voy a pasar a Alicia. Para que hable acerca de eso. Gracias, Sophie. Soy Alicia. Entonces, a mí me interesó este artículo y mejorar el artículo de Wikipedia porque debido a la decisión de Dobbs y la política de Dobbs que regresa el poder a los estados, es importante que las personas que viven en esos estados tengan acceso a la información correcta y la información acerca de esos cambios de políticas a nivel estatal pueden ser difíciles de ubicar. Está muy fragmentada la información entre varias organizaciones de noticias o agencias. Así que cuando hablamos de este tema, salimos con muchos enlaces de Wikipedia y para personas que están preocupadas por la justicia reproductiva, que están buscando servicios de aborto y también incluye alumnos que están tratando de aprender sobre la historia local de la justicia reproductiva. Y para muchas de esas personas, esos alumnos, los artículos de Wikipedia son una entrada y un camino a encontrar más fuentes de alta calidad para que hagan su investigación bien. Así que las siguientes diapositivas, por favor. Y como decía Alicia, si formas parte, soy Sophie. Alicia decía que si eres parte de la comunidad de editores de Wikipedia, Wikipedia, tal vez te parece como un enfoque muy específico, pero la verdad es la búsqueda más buscada, la herramienta de búsquedas más buscada, más accesible para las personas que no tienen acceso a las herramientas de investigación académica para que investiguen un tema que les interesa. Y un hueco de información que está en Wikipedia y cuando está la falta de información en Wikipedia, hay una falta de información entre todas las herramientas. Bueno, a lo mejor ya saben que Wikipedia es una enciclopedia abierto, comunitario, colaborativo, donde se puede publicar y editar contenido. Y como decía Alicia hace ratito, para poder publicar algo en Wikipedia, tienes que incluir tus fuentes de información. Así que cualquier información debe poder ser verificado de una fuente reconocido para que ayude a los alumnos y personas que buscan información a encontrar más información de alta calidad sobre el tema. Entonces, esto es una foto de lo que harías, lo que verías, una pequeña descripción cuando haces una búsqueda en Google. Entonces, hay varias páginas acerca del aborto en los Estados Unidos que fueron creadas por otro proyecto que está tratando de corregir la diferencia y desigualdades de género y páginas representadas por mujeres. En el 2019 empezaron a crear páginas para información de cada estado acerca del aborto. Y siguieron una plantilla que utilizó muchas estadísticas con algunas cosas personalizadas según el estado. Entonces, eso fue interesante cuando lo descubrimos. Y nos ha generado ideas sobre cómo reproducir nuestro trabajo en la página de Maryland y otros estados. Así que, voy a dejar a Alicia hablar acerca de cómo descubrió esta página. Bueno, soy Alicia y aquí nomás tenemos una foto aquí del artículo sobre el aborto en Maryland que encontré cuando quería investigar qué es lo que encontrarían mis alumnos cuando hicieran lo mismo. Y lo principal es un resumen pequeño que según tiene que describir cuáles son los puntos más importantes de este artículo. Pero para la página de aborto en Maryland, antes decía el aborto en Maryland es legal. 64% de los adultos dijeron en una encuesta hecha por el Centro de Reinvestigación Pew que el aborto debe ser legal en la mayoría en todos los casos. Y estos datos, esa descripción sería una oportunidad para dar información salienta. Así que, cuando empezamos a pensar en cómo mejorar esta página, tal vez no queremos enfocarnos en el contenido del artículo y la historia del aborto en esta área. Y entonces, decidimos hacer algo al respecto. Para, bueno, yo soy Sofía hablando. Yo y Alicia empezamos a pensar qué pudiéramos hacer para mejorar esta página con nuestra experiencia. Ya que somos bibliotecarias y personas que están participando en la comunidad de editación de Wikipedia y por su experiencia académica y su experiencia en el campo de medicina. También tenemos a Mary aquí. Gracias. 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 En revisar estos fondos de abortión tenemos una liga federal y luego otros fondos locales, por ejemplo, el Baltimore Abortion Fund que usa una lente de justicia reproductiva interseccional para desmantelar la supremacía blanca y quitar las barreras para la gente cuando buscan acceso a cuidado en la aborción. Y sí, tienen una comunidad muy activa de voluntarios en Wikipedia. Bueno, ahora Alicia va a hablar acerca de los expertos a quienes invitamos a que se unieran a estos esfuerzos. Muy bien, aquí les habla Alicia. Bueno, invitamos un par de académicos y académicas de estudios de género, de mujeres y sexualidad del área locales. Los invitamos a través de nuestras redes locales, pero también buscando recursos en línea. Fue así que me di cuenta de que teníamos una académica de estudios sobre mujeres en Baltimore que trabajaba con planeación familiar. Y yo la invité para que se uniera a esta maratón de edición, para que discutiera su trabajo, pero también para que trabajara con nosotros para encontrar recursos disponibles al público para usar en esta maratón de edición. Podríamos hablar más de esto luego, pero los expertos, los académicos, expertos locales quieren compartir su trabajo a un público más amplio, especialmente cuando saben que es relevante y esto es importante para ellos. Entonces, ponerse en contacto puede dar un poco de miedo, pero normalmente encontramos con una audiencia muy receptiva, gente que quiere involucrarse en proyectos como este. En enero de 2023 tuvimos un representante del Fondo de Aborto de Baltimore. Este representante del Fondo de Aborto de Baltimore participó en nuestra maratón de edición. Nos mostró cómo escribir en Wikipedia. ¿Cuáles son las prácticas generales mejores? ¿Qué lenguaje se debe usar? Una contribuyente de Wikipedia o Wikimedia nos habló de problemas más avanzados de edición en caso de que sucedieran. También nos reunimos con otros expertos y nos reunimos en la librería anarquista que ya mencionó Emma antes. Y allí donaron una porción de sus ingresos al Fondo de Aborto de Baltimore. Y tuvimos un vínculo para donaciones. Ahora voy a dejar que Alicia hable un poco sobre su trabajo de investigación maravilloso que hizo para prepararse para este trabajo. Sí, hola, les habla Alicia. Este tema no tenía muchas fuentes publicadas que se enfocaban particularmente en Maryland y en Baltimore y en los problemas de temas de salud reproductiva allí. Entonces nos dimos cuenta de que iba a ser más difícil encontrar fuentes para que usaran nuestros editores voluntarios. Entonces nuestro objetivo específico era adicionar información sobre la política y la historia específica de Maryland y para obtener este conocimiento específico más allá de las barreras. Y claro, Wikipedia no es un espacio para investigación original, pero lo que podemos hacer es recolectar información que son difíciles de encontrar. O fuentes que son difíciles de encontrar y hacer que nuestros editores voluntarios hicieran la referencia con el capítulo, incluso la página a las fuentes donde se encuentra. Usamos herramientas como el Internet Archive o el archivo de Internet, que creo que en este momento todavía puede prestar, hace préstamo gratuito de libros. No sé si hay una demanda, no sé en qué estado esté, pero había préstamo gratuito de libros en ese momento. Esto también incluye gente que tiene acceso a material pago a través de suscripciones universitarias. Entonces estas personas consiguieron PDFs de los documentos y los compartieron con los voluntarios. También compartir todos estos recursos en un drive de Google para que la gente pudiera tener acceso, especialmente si querían seguir continuando el trabajo en esos artículos aún después de la maratón. Bueno, y esto es toda información de cómo hicimos el marketing con este pequeño flyer. Compartimos la información, el Fondo de Aborto de Baltimore lo compartió en sus redes sociales y también nos conectamos. Bueno, yo solía ser voluntaria para este fondo, así que tenía acceso a un grupo de Signal de voluntarios. Me puse en contacto con ellos y muchos de los voluntarios participaron. Alicia habló con... Perdón, se me está yendo el nombre, pero con el DSA, los socialistas demócratas, nuestros queridos amigos, hubo gente de ahí que participó. Bueno, entonces le apuntamos a ciertos grupos que sabíamos que estaban interesados en este mismo tema. Entonces compartimos mejores prácticas y terminología. De parte de Art y Terminism, yo hice una orientación sobre edición en Wikipedia. Nosotros usamos herramientas de enseñanza y arte y los expertos académicos compartieron algunas de las fuentes en las áreas que necesitaban atención. Mary dio una muy buena práctica en tema de planeación familiar en Maryland. Y fue muy bueno ver que nuestros participantes estaban trabajando con estas fuentes y del lado de estos expertos. Nuevamente, estábamos recolectando dinero para el Fondo de Aborto de Baltimore. Y estábamos entrenando a nuevos editores de Wikipedia con el apoyo de Red Emerson. Y creo que uno de los beneficios más importantes para todos nosotros fue que estuvimos construyendo redes de solidaridad a lo largo de distintos grupos que trabajan alrededor de temas feministas. Y ya saben, hicimos una revisión de varios artículos. Y hicimos una pequeña reunión después del evento como para limpiar todo, recoger todo. Estas son un par de fotos aquí en Red Emerson. Aquí está Priya dándonos una charla sobre terminología y mejores prácticas. Creo que algunas de las conclusiones del evento es que la gente se siente muy empoderada al editar Wikipedia. Creo que si ustedes organizan una maratón de edición se van a dar cuenta de eso también. Bueno, requiere mucho tiempo. Eso es algo que todos sabemos. Algunas personas prefieren recibir el entrenamiento y trabajar en casa. Si ustedes ya han hecho esto, una maratón de edición, ya esto lo sabrán. Y bueno, también es una buena idea considerar varias reuniones, especialmente si trabajan en varios artículos. Y bueno, evitar la investigación original es difícil, especialmente en temas y fuentes locales. Porque estamos tratando con fuentes secundarias. Perdón, no hay tantas fuentes secundarias. Entonces, nos ayudaron mucho a ayudar a encontrar estas fuentes secundarias para nosotros. Poder pasarlo al público a través de Wikipedia. Y bueno, eso sería todo. Esta es la primera presentación. Acá les habla Piri. Gracias a ambas por ese resumen. Ahora quiero presentar a Carol. Es una de las expertas locales que hemos podido traer a trabajar. Ella es profesora del Departamento de Estudios y Géneros de la UMBC. Sus publicaciones incluyen políticas de control de la natalidad en términos de 145 en los Estados Unidos. Género y demográficas a mediados del siglo XX. Y ha sido parte de cinco ediciones del lector de teoría feminista. Entonces, Carol, queremos oír sobre tu participación en esto y en general sobre tu experiencia. Claro, me encantaría hablar de esto. Hola, les habla Carol. Y estoy muy complacida de estar participando acá hoy. Yo aprendí mucho trabajando con Sophie y Alicia en este proyecto. Estoy muy agradecida con ellas por ponerse en contacto conmigo de la nada. Yo me involucré porque Alicia se puso en contacto y yo había oído a lo largo de los años bastante sobre el sesgo de género de Wikipedia. Y yo estaba estudiando en la facultad y nunca me había involucrado. Pero cuando ellas me mostraron en la página sobre abortión en Maryland y nos reunimos para hablar sobre ello, a mí me impresionó y quise trabajar en ello. Porque yo había hecho trabajo sobre salud reproductiva en Baltimore. Y a mí me gustó mucho recolectar las fórmulas. Y debo decir que Alicia hizo el centro de ese trabajo. Y hablamos sobre salud reproductiva en el área de Baltimore en ese evento porque tiene una historia larga y complicada que creímos que sería muy útil para que la gente lo tuviera en mente y estuviera consciente mientras trabajaba en eso. Entonces, esto complementó la discusión del Fondo de Aborto de Baltimore. Y para darles un poco del sentido de esta historia interseccional y compleja, Baltimore es uno de los afiliados más antiguos de la asociación de planeación familiar que cumplirá 100 años en el 2027, pero ese es en un periodo de la segregación racial. Y por eso se trata de una relación problemática y larga que hoy en día tiene que ver con las barreras en la ciudad. Disculpa, si hay una solicitud de hablar un poco más despacio. Entonces, esta es una historia larga y complicada de salud reproductiva. Los proveedores de John Hopkins University y el hospital tienen un largo historial de racismo en relación con la salud en la ciudad. Y también hay una historia muy larga y bien documentada de aborto ilegal en la región de Baltimore que de hecho produjo un caso importante antes de Roe v. Wade en la década de los 50's. Y en 1984 la clínica de Neapolis de salud sexual y reproductiva fue bombardeada por activistas antiaborto. Entonces, esto es una parte que le estaba teniendo en cuenta de los editores al abordar la historia del aborto en Maryland. Y bueno, me di cuenta de que uno no tenía que usar únicamente fuentes publicadas con Wikipedia. Y esto significaba que casi todos los recursos que yo pude traer no aplicaban porque eran recursos primarios sobre salud, estaban en recursos de salud. Esto me hizo pensar mucho en mi relación con los estudios académicos públicos, también en mi participación comunitaria. y me hizo ver que Alicia y yo debíamos abordar y publicar en temas que no habíamos podido incluir ahí en Wikipedia porque no había fuentes secundarias. Y creo que esto también fue importante para mí y para entender el valor de este tipo de actividad para los estudiantes. Así que el otoño pasado mi departamento hizo que Alicia y Stoffey vinieran e hicieran un taller como este para los estudiantes donde hicieron entrenamiento sobre la edición de Wikipedia y les animaron a pensar en las maneras en que podían con relativo anonimato, podían participar en mejorar la información pública y los sistemas de información pública. La habilidad de estar participando, pero con la anonimidad, creo que la editación les intrigó mucho y creo que varias de esas personas han podido ir a hacer editación en algunas páginas. Y ahora se lo voy a pasar otra vez a ustedes. Hola, soy Kira. Muchas gracias, Carol. Alguien más que está involucrada en este evento está aquí, así que voy a leer su bibliografía. Así que Priya es una profesional de comunicaciones en humanidades y temas alineados con la izquierda. Su trabajo ha trabajado con el ACLU de Delaware y más recientemente el Fondo de Aborto de Baltimore. Ella hace estrategia de contenido digital e imprenta y trata de apoyar un futuro más justo. Fuera del trabajo, hace muchos proyectos con textiles y diseño interior. Priya, te quiero dar la invitación a esta conversación para que hables acerca de tus experiencias y participación en este evento. Claro que sí. Soy Priya. Gracias por la introducción. Sí, bueno, pues cuando pasó este evento, yo trabajaba para el Fondo de Abortos de Baltimore como gerente de comunicaciones y fue entre otras organizaciones de justicia reproductiva para las que he trabajado. Así que tengo mucha experiencia en esto, pero mi especialidad es los derechos de atención de salud y justicia reproductiva. Así que después de muchos años de hacer ese trabajo, vi mucha variedad en la respuesta y cómo hablaban las personas acerca del acceso al aborto. Así que eso me impulsó a tratar de crear unas estructuras y estándares en las funciones y cargos que tenían esas organizaciones. Creo que también en ese tiempo hubo una diferencia entre generaciones acerca de cómo la gente quería hablar sobre los abortos y las personas con las que convivía generalmente decían que querían priorizar lo que les iba a sentir bien las personas blancas de dinero en vez de hacer, la verdad, más cosas inclusivas a toda la gente y priorizaban sus mensajes y sus preferencias. Así que hay mucho que se tiene que desempacar en cuanto al lenguaje entre el movimiento de justicia reproductiva. Pia, ¿puedes hablar un poco más despacio para la interpretación? Sí, gracias. Claro que sí. Sí, entonces. Mis disculpas, cuando me pierdo, me pierdo por completo. Entonces, llevé a este evento varias directrices acerca de cómo hablar sobre ciertos asuntos que normalmente surgen cuando se habla del aborto. Y en especial cuando estás hablando del aborto en el estado de Maryland. Así que hay un par de clínicas en Maryland y Washington, D.C. que proveen abortos más tarde en el embarazo. Y como sabemos todos, esto es un asunto muy controversial. Sale en cada primaria de los republicanos. También va a salir en las conversaciones entre demócratas. Es un problema en todos lados, pero no se debe de regularizar así como lo están haciendo porque los proveedores de aborto saben cómo proveer atención adecuada. No se debe de regular el aborto así como lo están haciendo. Pero la forma en la que hablamos del tema a veces justifica esas regulaciones o están escritas por personas que quieren justificar esas regulaciones. Así que, por ejemplo, cuando decimos, hablamos sobre el tercer trimestre de abortos. Entonces, bueno, el último trimestre no es siempre el tema. Hay un espectro. Así que yo llevé a ese evento un resumen de varios temas sobre el aborto. Otro es el lenguaje inclusivo de género. Para ser inclusivos de personas que tienen abortos que son no binarias. Así que eso fue un punto tenso también. Pero no en este evento. En mi experiencia en general ha sido un punto muy controversial. Pero fue otro tema muy grande. Así que la verdad, lo que quería, lo que intentaba hacer era dar unos consejos a los participantes del evento sobre cómo hablar del aborto de manera directa, llegando al grano, pero siendo también lo más inclusivo y no estigmatizar a nadie. Bueno, soy Kira. Muchas gracias, Kira, por compartir. Quiero reconocer y lo siento que no lo hice antes, pero Alicia, como mencionó en el chat, se tiene que ir a las 2 de la tarde para otro compromiso. Así que nomás quiero reconocer eso y agradecer a Alicia ahora. Pero para las demás personas, vamos ahora a pasar a las preguntas y respuestas. Pues una discusión abierta. Así que yo voy a comenzar, pero si tienen otras preguntas, nos encantaría escucharlas. Entonces, mi primera pregunta, que es para cualquier persona en el panel que está interesada y quiere contestar la pregunta, es esta. Bueno, en el tema del año, de este año de arte y feminismo, estamos no todos juntos en eso y pedimos una reflexión más profunda sobre lo que significa la solidaridad y qué aspecto tiene en la práctica y en la acción. Así que, ¿qué significa crear esos puentes entre los distintos expertos? Y si pueden reflexionar sobre el proceso de trabajar en conjunto. Yo sé que se tiene que ir Alicia. No sé si Alicia quiere decir algo antes de irte. Bueno, puedo decir rápidamente, soy Alicia. Y es una muy buena pregunta. Creo que nos permite hablar más sobre cosas que ya mencionamos en la pequeña presentación. Creo que construir ese puente entre la academia y la historia y los grupos como el Fondo de Aborto de Baltimore, que están haciendo el trabajo sobre la tierra en las calles, es emocionante para todo el mundo. Y, de nuevo, las personas que asistieron al evento fueron muy emocionadas acerca de la normalización del aborto, que siempre ha sido parte de nuestras vidas y siempre se ha practicado en el lugar en donde vivimos. Así que eso fue una muy buena experiencia de solidaridad entre personas con diferentes áreas de experiencia y personas que trabajan en distintas áreas. Y, de nuevo, gracias por tener este evento. Ha sido muy bonito. Bueno, soy Kira. Gracias, Alicia. Sophie o Carrie o... Carol o Priya, ¿tienen algo que quieren comentar? Dale. Bueno, yo soy Carol. Algo que recuerdo del evento es cuántas personas de la comunidad. Una buena parte de los miembros de la comunidad se me acercaron durante el evento para darme las gracias, por dar la historia y el contexto del movimiento, porque es algo que no sabían. Y cuando yo hablo con mis alumnos, me dicen que están enojadas, que no tenían la oportunidad de aprender esta historia en ninguna parte de su educación formal. Así que, para mí, como académica, me ha enseñado que debo ayudarles a mover esas historias oprimidas hacia fuera a la comunidad más general. Y también quiero agradecer que hubo una colaboración intergeneracional entre Sophie, Kira, Priya, Alicia, Mary y yo que pudo unir diferencias históricas en perspectiva y para que pensáramos en cómo abordar esas diferencias, para que las personas donantes y las personas usuarias tengan un entendimiento común. Quiero agregar que, pues, creo que todos aprendimos una de la otra, más allá que la información. Perdón, soy Sophie la que está hablando. Entonces, más allá que recibir información o dar información, aprendí y creo que requiere, requería mucha humildad de mi parte. Yo no sabía muchas cosas que ofrecía Priya acerca del lenguaje, por ejemplo. Yo sé que, bueno, Carol, Alicia y yo lo hemos hablado bastante, pero hay cosas sobre la editación que me hicieron, todo esto me hizo sentir que traje habilidades de valor, pero también pudo recibir información de otras expertas en este área. Y te lo voy a pasar a Priya. Gracias por pasármelo a mí. Y creo que lo que tú dices sobre ser abierta, recibir nueva información, yo también me impactó porque no fui una persona que le gustaba mucho la historia cuando estudiaba en la escuela, pero, y creo que lo hubiera sido, pero parte de mi interés en la comunicación es que este asunto es algo muy único, muy singular y no es que, y hay mucha gente que no sabe mucho del tema, así que cuando estás trabajando en una organización de defensoría y abogacía, estamos representando no solo a personas que buscan tener un aborto, sino que también proveedores de atención y cuidado de salud. Tienes que entender cuál es el lenguaje que usan, qué va a poder entender tu público y también el mensaje que acoge los valores de tu organización. Pero creo que todo lo que hacemos con Entre Generaciones es fantástico cuando todo el mundo está de acuerdo. A veces las personas donantes son diferentes y la situación es distinta con ellas, pero lo bueno es que no he tenido muchas experiencias malas con personas donantes. Soy Kira, gracias, Fria. Cuando reflexiono sobre lo que dices, para mí es raro que tenemos que tener un espacio especial para hablar del cuidado de salud básico, pero también me emociona que lo estamos haciendo. Lo que dijimos para describir esto era que queríamos desempacar la solidaridad y cómo llevar la conversación a acción. y por eso quería hacer la pregunta de la cronología de esto. Así que si pueden por favor hablar sobre sé que Sophie y Alicia hablaron sobre cómo lo hicieron, pero cuéntanos cuánto tiempo les llevó en hacer este trabajo. soy Sophie. pues Alicia y yo hemos estado trabajando y hablando por años sobre mi participación que yo fuera a presentar en un curso que hace sobre la edición de Wikipedia y el acceso así que fue una idea que estaba en proceso y en camino por muchos años. Pero creo que fue en enero del 2023 y no sé Carol si me puedes ayudar con las fechas pero creo que Alicia primero se comunicó contigo después de unos meses tal vez dos a tres meses antes creo que fue en octubre sí fue en octubre entonces creo que fue desde octubre hasta enero estábamos alineándonos y estábamos organizando o juntando las partes del rompecabezas no sé si con esto respondí la pregunta o si quisieras que entre en más detalle no creo que eso nos resuelve la línea de tiempo pero volviendo a esta idea de transformar los slogans en acción hay alguna acción que ustedes quisieran que la gente hiciera que se llevara con ellas en cuanto a la acción es una muy buena pregunta les habla Sophie creo que como decía Alicia yo admito que aunque soy librera estoy yo suelo involucrarme con bibliotecaria pero yo me involucro con los expertos en un cierto tema de expertos académicos en mi institución a veces me siento un poco intimidada de acercarme a los expertos y Alicia hizo un mencionó algo y es que la gente que está involucrada en este tipo de estudio académico quiere compartirlo con el público no van a ser personas intimidantes claro tú no lo eres y muy seguramente encontrarán aliadas para este reto y se lo paso a Carol o Priya podría agregar algunas cositas primero y bueno habla Carol yo también he estado intrigada en abordar el tema de cómo podríamos informarle a la gente sobre esto como una práctica porque hay 49 estados otros 49 estados con páginas de wikipedia no adecuadas sobre la aborción en sus estados entonces hemos hecho un par de presentaciones le hemos hecho estas presentaciones a mis comunidades académicas para que piensen sobre esto iba a decir algo más pero acabo de escapar ya sé como decía Priya este es un área de nicho entonces para quienes les interese pensar en maneras de ponerse en contacto con académicos o personas trabajando en la política o que estén involucradas con estos temas normalmente van a ser la persona particular en su universidad o organización comunitaria van a ser esa persona que trabaja en este tema así que esta es una muy buena manera de construir comunidad me parece muy bueno hacer que la otra gente participe en este proyecto como gente que yo conozco que trabaja a nivel local que podría colaborar con otras cosas también si lo paso a Priya si yo diría que mi llamado general a la acción es donen a fondos de aborto locales del sur ellos estos fondos están haciendo el trabajo en el terreno de movilizar a la gente especialmente en Florida yo diría que allí sus fondos de aborto el sureste es maravilloso pero bueno son solo un par les voy a pasar el directorio de todos y bueno quería aclarar soy Priya y bueno yo diría en términos del lenguaje y tratar de hacer lo que es más preciso y respetuoso es que estén abiertes a nuevas ideas yo yo me gradué del inglés en la universidad y una de las cosas que uno aprende es que el idioma siempre está cambiando entonces si siempre está cambiando hagamos que funcione para nosotros que seamos nosotros quienes lo cambiemos para que se adapte a nuevas cosas yo aprendí de eso simplemente estando abierta y escuchando a otros activistas y escuchando lo que la gente tiene que decir y considerándolo aquí habla Kira gracias veo que pusiste ahí unos vínculos para fondos de abortión ahí hay algo de acción que podrían tomar y se lo quiero pasar a Oscar para una pregunta muchas gracias por esta conversación tan maravillosa yo estoy planeando algo similar realmente muy similar para hacerlo en Texas en unos meses yo quisiera saber un poco más sobre la recepción que tuvieron en la comunidad virtual en línea pudieron editar el artículo de cero o solo editar contenido que ya estaba ahí y también mi pregunta tiene que ver con el las repercusiones que puede tener el artículo el líder etcétera y me presenta pregunta si ustedes van a hacer seguimiento de las ediciones si los editores van a seguir trabajando en estos temas o en otros temas temas de salud me parece muy interesante conectarme con los feministas para hacer esto entonces seguramente recibirán un correo mío hola habla Sophie si definitivamente conéctate con Art and Feminism y creo que Kira y Nina tienen algunos contactos no sé en qué parte de Texas está pero hay un par de personas maravillosas en Houston que serían colaboradores maravillosos me gustaría que Alicia estuviera ahí porque nuestras ediciones a ver el cada una de las páginas a nivel estatal de aborto sigue en el mismo formato y mucha de la información allí es la misma tiene que ver con información de nivel nacional entonces puedes revisar lo que hicimos en la página de abortos en Maryland ponerla con las páginas de aborto en Texas y creo que mucho drama pero sé que Alicia tuvo un intercambio con otro editor sobre un punto pequeño no recuerdo cuál era ese punto hola Carl si yo recuerdo porque se relaciona directamente la gente estaba resistiendo el lenguaje inclusivo que Alice había usado en el título para las les buscadores de aborto quería ella quería reescribirlo de una manera que no o la persona quería reescribirlo de una manera no inclusiva y según recuerdo Alice le mandó algo algunas diapositivas de lo que había hecho Priya en ese momento esa persona se echó para atrás muchas gracias Priya y creo que cuando le muestras a alguien un recurso como este ven que hay una lógica y la mayor parte de la gente la gente va a estar dispuesta a cambiarlo o a soltarlo tal vez no es lo que necesariamente quieran hacer pero la gente por lo general tiene buenas intenciones están abiertas a cambiar sus ideas si uno les da los recursos en un tema de nicho y por ejemplo buscadores de aborto no era más inclusivo sino también era más específico en términos de las acciones necesarias para acceso a la aborción buscadores de aborto todo el tiempo muchas gracias y si hablaba Caro si habla Kirá es muy importante que todos podamos decirlo y bueno había otras preguntas que quería compartir quería porque quería mostrar algunos de los resultados reales en términos de las vamos a ver cómo las palabras que se agregaron cuántas veces se han visto Nina perdón se le fue la señal del otro intérprete bueno sé que Oscar estaba hablando acerca de qué es lo que pasa después del maratón de edición y creo que en general algo que hemos aprendido acerca de la retención en este trabajo es de planear por el seguimiento siempre es bueno hacer seguimiento porque siempre comenzamos y luego sabemos que no hay mucho tiempo pero queremos poder decir a la gente que el próximo sábado a tal hora vamos a hacerlo de nuevo y así es como puedes participar con nosotros mucha gente de Wikimedia usa programas como Telegram o tienen otros grupos de chat donde pueden seguir la conversación si es que no se pueden ver en persona así que quería recomendar eso también todo eso está mencionado en el video que incluí en el chat sobre la edición colectiva así que Oscar estamos súper emocionados de escuchar más de ti pero quería agregar eso y voy a compartir mi pantalla acerca de algo que el evento que hicimos ayer ayer hablamos sobre la traducción de páginas que ya existen reconociendo que el evento estaba que hicimos del que estamos hablando hoy estaba solamente en inglés pero reconocemos que el inglés no es el único idioma hablado en Maryland y que también tal vez hay personas que buscan un aborto que o están buscando recursos sobre el aborto en Maryland no hablan inglés así que ayer nos enfocamos mucho en traducir las páginas así que esta es otra acción que pueden considerar qué tal si traducen las páginas de los abortos en Maryland en otros idiomas para que sea aún más accesible a una población a una audiencia más amplia soy Sophie esta idea me encanta soy Kira lo que me emocionó más sobre ayer es que jamás había trabajado con traductores pero es algo muy muy fuerte y pues hay páginas que no son perfectas pero que por ejemplo deepl.com que no son perfectos pero son buenos para traducir información inicialmente estamos por terminar la llamada pero quiero abrir el espacio por si tienen más preguntas si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat si quieren que les diga en voz alta y no te quiero incomodar pero Chris no sé si puedes hablar acerca de la herramienta de Wikimedia Library no sé si estás dispuesto claro soy Chris y gracias por la invitación entonces hace ratito si estaban viendo el chat había yo mencionado que hay un servicio que la fundación de Wikimedia ofrece que se llama la biblioteca de Wikimedia Wikimedia Library para editores que ya tienen experiencia con edición y tienen lo han hecho recientemente son elegibles para unirse a este servicio y este servicio permite que tengan acceso a otros recursos literarios y les permite utilizar esos vasos de datos para buscar las fuentes de los recursos para que puedan publicar los artículos en Wikipedia pero también en otros proyectos literarios también sé que en la página de inglés en Wikipedia si quieren puedo buscar más información acerca de esto pero luego existen juntas de intercambio de recursos para que puedan intercambiar copias de recursos con otras personas que hacen edición por digamos que por ejemplo encontraste una un párrafo de un libro que encontraste que y que y que quieres por Google y lo quieres incluir en tus investigaciones este si hay otra persona que edita en Wikimedia que tiene acceso a esa fuente pueden proporcionar esa información así que hay voluntarios que son actives en esas juntas que pueden procesar las solicitudes y apoyar si es que buscan un recurso y no tienen acceso pero espero que esto sea útil así que no más quería mencionar esos recursos y voy a poner de nuevo esos enlaces aquí en el chat y y lo siento no me presenté tampoco así que yo soy Chris Schillings vengo de la fundación de Wikimedia en el equipo de recursos así que si quieren hablar más conmigo sobre este recurso les puedo presentar a más personas de la fundación si tienen más preguntas sobre este servicio muchas gracias Chris y por supuesto quiero agradecerles a los panelistas por unirse hoy y compartirnos sobre su información y más que todo por hacer este trabajo que es tan emocionante ver estas instituciones uniéndose y creando un impacto gracias por su trabajo gracias por compartir su experiencia su conocimiento con nosotros quiero resaltar un par de cosas que vamos a tener primero un evento de taller de edición en español un par de talleres de edición en inglés uno se va a hacer sobre escritura sobre la historia tener lugar el día del arte y el otro será el 28 de marzo edición en wikipedia para trabajadores organizadores del movimiento y vamos a tener otra conversación imaginación colectiva y futuros radicales con los organizadores de Kansas City sobre arte creación de arte y construcción de poder de poder por favor ponganlo en su radar va a poner los vínculos en el chat para estos eventos y por favor únanse a nuestra campaña únanse pónganse en contacto usen nuestros recursos queremos editar y organizar con ustedes y si pudiéramos cerrar nuestro tiempo juntos con algunas respiraciones colectivas podemos cerrar los ojos si no quieren cerrar los ojos poner las manos en el pecho en las piernas pueden pararse cerrar la cámara simplemente vamos a hacer tres respiraciones juntos inhala exhala nuevamente exhala una vez más inhala exhala muchas gracias a todos por pasar un tiempo con nosotros el día de hoy esperamos que hayan aprendido algo que hayan disfrutado esta conversación y esperamos verles en un equipo de Sion pronto que tengan una tarde o mañana maravillosa donde estén chao